Pues, hola, ¿qué tal gente? El día de hoy vamos a jugar Jetpack Joyride. Sí, ya se, la nostalgia les está entrando en este preciso momento. Y la verdad, yo llevo años sin jugar este juego. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Ok, no tenemos monedas, así que el objetivo en este video no sé cuál va a ser, pero vamos a recolectar monedas y ya. Pues, qué raro. Las notificaciones siguen llegando, ok. Ok, puedo recoger esas cosas por ver videos, pero no. Esto lo vamos a hacer 100% legítimo. Vamos por monedas, yay. Yay, nos estamos haciendo millonarios. Y con eso vamos a comprar más propulsores, pero como soy idiota, pues no. Soy un poco tonto, ok, no me lo tengan en cuenta. No me acuerdo de mucho, es decir, llevo años sin jugar esto, pero que yo recuerdo no era malo. El chiste es que vamos a conseguir mucho dinero. De hecho, no sé si hay forma de restablecer la cuenta anterior, pero no. Vamos a hacer esto bien. Así vamos, uno, dos, tres. Quiero monedas, quiero dinero, quiero visitas, chingada madre. No, mentira. Oh, me acuerdo de esta cosa. Claramente no recuerdo cómo usar esto. No. Esto requiere más concentración de lo que recuerdo, la verdad. Soy manco, yay. Vamos, hay que darle a más científicos. No recuerdo qué hace esa cosa, yay. ¡Vamos! Ok, me dio un impulsote de velocidad. Y, ok, esto cada vez se pone más difícil. Pero yo espero que no haga mis tonterías de siempre. Muy bien. Uf, casi. Ok, las monedas, una ficha, dos fichas, tres fichas. No, mentira. Ojalá. Muy bien, otro impulso. Esto sí no lo recuerdo. Esta cosa no la recuerdo, siendo sincero. ¿Para qué miento? No. Muy bien. Muy bien. Tengo ficha, tengo fichas. Así que puedo revivir. Yo puedo hacer lo que yo quiera en este preciso momento. Ok. Neh. Ok, ok. Ventaja de 750 metros. ¡Hostia! Ok, eso se ve muy gracioso. Pero no, no lo voy a comprar. Yo soy de los que no les mete dinero a los juegos. Es muy raro. Ah, ok, una ventaja de 700. Ah, ok, ok. Es una ventaja que puedo usar ahorita. Pues sí. Hemos recolectado algunas monedas. Y seguimos con esto. Por lo que he visto, el juego se pone más rápido cada vez. De hecho, tengo que ver cómo se llama esta canción. ¡Uh! Hemos completado un objetivo. ¡Yay! Ok, una ficha. ¡Yay! Una ficha. La física del juego sí me recuerda un poco a la nave de Geometry Dash. Pero es un poco diferente, la verdad. Sí, este tiene menos peso. Es decir, tarda mucho en caer esto. Es decir, no es igual, la verdad. Oh, sí, mira. Es la cosa en la que el robot está basada. ¡Yay! De hecho, sí recuerdo un video de Guitar en el que dice que las cosas en las que está basada Geometry Dash. Y pone de miniatura el pequeño apisonador. ¡Uh! Ok. La diferencia es que este, mientras más le mantengas apretado, más... Más lento caes. No sé si haya niveles de Geometry Dash que estén basados en esta cosa. Bueno, me distraje. Pero si no les traía esta nostalgia. Mmm, muy bien. Vamos a conseguir monedas. ¡Oh! Sí, sí. No. ¡Oh, sí! ¡Otra oportunidad! Pues, sigo vivo. Sigo vivo, chavos. Muy bien. Las cosas se empiezan a acelerar. ¿Se imaginan que hubiera chocado ahí? Este escenario es nuevo. Esto... Este fondo nunca lo había visto en mi vida. Lo cual es interesante. Lo cual me gusta... ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡Qué locura! Muy bien. Esto pasa a la hora de invadir el área 51. Se van a conseguir un jetpack que dispare cosas. Pero, a cambio... Pues, sí van a tener que soportar estas cosas. Tener que soportar a varios científicos corriendo mientras tratan de aniquilarte. La verdad, no me gusta la idea de... De ver videos para ganar cosas en los juegos. Es decir, eventualmente lo terminaré haciendo. Pero... Pero no en este momento. No, no es el objetivo de este video. Solo... Es que se diviertan un poco viendo mis estupideces. Es mis tonterías. Muy bien. Aquí hay una... ¡Ah! ¡Ah! Ya, al recolectar esas tres piezas... Te conviertes en una máquina bien chida. Bien destrozadora. De hecho, por lo que estoy viendo... No se recomienda estar en el piso por cualquier cosa ahora que me doy cuenta. No, ok. Ahí hay una ficha. Me ha pasado mucho de que he tenido que esquivar fichas solo para... Para esquivar los misiles también. Así que eso es triste. Y no sé por qué este juego no bloquea las notificaciones. Al contrario de Geometry Dash. Geometry Dash me bloquea las notificaciones de... Super Armatoste. No puede ser. Esto solo es una pieza de metal que estorba. Muy bien. Vamos a destruirlo todo. Es decir, aunque esté... Aunque tenga mucho poder, eventualmente se va a destruir. No, es depende de los golpes que le den. Muy bien. Solo tenemos que esquivar misiles. Ok, esto lo mantenemos aquí. No sabía cómo usar esto antes. Qué tonto soy. Es decir, esto es solo para farmear metros. Porque no veo ninguna moneda ni nada. Lo cual no me molesta. Oh, sí, una ficha. Es decir, eso lo vamos a agarrar de todos modos. Ok, se está poniendo más difícil. Ayuda, por favor. Ok. No. No. Ok. Es decir, seguimos vivos. Seguimos vivos. Seguimos en la partida. Seguimos aquí. Seguimos. Que yo sepa, solo aguanta tres golpes. En plan, jefe de Mario Bros. Eh, ok. Abajo, arriba. No. No, solo aguanta tres golpes. Así como dije. Pero no, eso era inesquivable ya. Porque, claro, en cierto punto tienes que acabar con eso. Pero ni modo. Pero se hizo algo bueno. Se hizo... Se hizo algo bueno. Uh. Uh. Ok. Ok, ok. Eso está chido. Eso está chido. Tengo que admitir. Que es muy interesante. Los cambios que le han metido al juego. Es decir. Este juego está cambiado desde que lo recuerdo. Así que eso. Eso está muy bien, la verdad. Eso me motiva. No sé. No sé si me motiva. Pero sí es como... Como que... Hace que viejos jugadores regresen. Es decir, no sé. No sé qué tan largo voy a hacer este video. Qué tanto va a durar esto si es una serie. En primer lugar. Pero me gustaría. Me gustaría intentar traer este juego al canal de vez en cuando. Sería interesante. Sería divertido, ¿saben? Vamos a superar nuestro récord, yo digo. Muy bien. Eso no recuerdo qué eran. Muy bien. 300 metros a pie. No sé cuántos llevemos. De hecho, no sé si tienen que ser... Uh. 300 metros seguidos. O 300 metros así en plan... Que se acumulen. O esta cosa. No recuerdo cómo utilizarla. Bueno, sí recuerdo. Pero... Uf. De hecho, lo bueno de esto es que es de esos juegos que... Básicamente... Solo utilizas un dedo y no te complicas mucho la vida. Muy bien. Una ficha. No. Esa ficha me costó la vida. Y la verdad, yo recuerdo usar el imán. Sí. Soy un tramposo. Jaja. Ok. Eso no lo puedo recoger ni en sueños. Eso era una trampa sucia. Odio las sucias trampas si ustedes saben eso. Jaja. Pero sí vamos a intentar superar el récord. Es decir... La vez pasada tuvimos una ventajota. Bueno. Nos dieron vidas extra. No es trampas y... No sé. No, no tengo un dicho para eso. Pero vamos a recoger más fichas para tener más vidas. ¿Cuánto van? J. No. No, aquí sí ya no me voy a revivir. Aquí sí ya no me voy a revivir. Ya. Vamos a usar nuestras fichas. Y vamos a ver qué pasa. Ok, ok. Mil monedas, mil monedas. Así... Muy bien. Ok. Siguiente carrera. Todas las monedas valen por dos. Uf. Lo que significa que tenemos que jugar una más. Bueno, no significa eso, pero... Vamos. Dije que ya sería la última, pero ahora sí va a ser la última. Todo por superar el récord. Ya. Pero sí. Es decir, esto es adictivo hasta cierto punto. Es decir... A mi teléfono no le cabía este juego y... Nunca lo descargué. Nunca descargué otros juegos en mi otro teléfono porque literalmente no le cabían. Y la verdad... Llevo años sin jugar. Oh, sí. Se me olvida que las monedas que valen por dos... Tienen ese colorcito. Claro, para distinguirlas una de otras. Oh, sí. El transportador loco. Y ahí, toma. No. ¡Uh! ¡Uh! La Hitbox. La Hitbox me está ayudando. No. Bueno. Los vehículos son una gran ayuda, la verdad. Porque aparte de que las mecánicas son diferentes y dentro de lo relativo más fáciles, en algunos casos... Eh... No. No puedo ir por eso. Sí pude haber ido por esas dos, pero... Estaba en riesgo de morir. Y hay que prestar mucha atención en lo que hay delante de la pantalla. Porque me he dado cuenta de que me he distraído mucho con... Con Barry. Y ya. Lo que pasa es que uno termina perdiendo y ya, ¿para qué? Lo interesante es que el juego se pone cada vez más rápido. No sé cómo se programará eso, pero... Eso estaría... Eso es muy interesante. Ok. Vamos a esquivar unos cuantos metros. Que otra vez la Hitbox me ha sido de utilidad. Porque pude... Haber muerto ahí. Una bomba, una explosión, una hecatombe pírica. Tengo la oportunidad de revivir. Se me ha dado la oportunidad. Se me ha dado la oportunidad. Vamos a aprovecharla. No sé si podamos hacer los mil metros planos, pero... Hay que intentarlo. Es decir, me encanta como que... Vamos a utilizar la última vida. Sí. Me encanta como... Como... Con un toque puedes morir. Es decir, me recuerda un poco a Geometry Dash. Bueno, ya no importa. Ya. Hemos hecho todo lo que se ha podido dentro de nuestras posibilidades. Claro está. Y... No. Vamos a ver qué nos toca. Nah. Nada. Pues no superamos el récord, chicos. Qué sad. Pero lo podremos superar en el siguiente episodio. Suscríbete. Yay. Ah, pues yo he sido Icy Mikey. Si el video te gustó, dale like. Suscríbete y compártelo con la gente que le gusta este juego. Que le trae nostalgia o yo qué sé. Siganme en mis redes sociales. Habrán links en la descripción. Yo no tengo nada más que decir. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.